El siguiente paso es identificar cada una de las partes de la marioneta Esto es poner etiquetas a cada una de las partes que conforman o de las regiones que caracterizan esta imagen Para esto vamos a minimizar todos los menús que tengamos en la barra lateral derecha Y vamos al menú objeto, propiedades del objeto Con esto, al momento que seleccionemos alguna región de la imagen, nos aparecerán estos datos ID, etiqueta y título En este caso solamente interesa la parte de la etiqueta En la cual se estará dando un nombre Que puede identificar correctamente y de manera sencilla que es cada una de las partes Por ejemplo en este caso se está seleccionando la cara Y aquí puede ponerse ese mismo identificador Para aplicar los cambios hay que dar clic en el botón aplicar Seguimos seleccionando otras regiones Y asignando los nombres correspondientes Por ejemplo en los hombros hay que identificar si es el hombro derecho o es el hombro izquierdo Y para esto utilizamos Los separadores de guión bajo Para evitar conflictos al momento de estar generando el código Así con cada una de las partes se colocan las etiquetas Y una vez que se hayan colocado todas las etiquetas Ya se habrán identificado correctamente cada una de las partes de la imagen Con esto será más fácil trabajar Al momento De procedir con los siguientes Con los siguientes pasos Una vez que Ya se ha Superado esa parte del proceso Lo que resta es realizar Una parte de seccionar Toda la sombra Que engloba O que cubre A la imagen en general Aquí se puede observar Como es todo un Conjunto de nodos Que conforma todo El contorno Que va desde la cara Hasta el cabello Que llega hasta los codos Las muñecas Eso no nos sirve Debido a que Al momento de dar animación a cada parte De la marioneta La sombra no va a estar correctamente Dividida Para cada una de las partes Que queremos animar Es por eso que se requiere Que toda esta sombra Que todo este contorno Sea también dividido De acuerdo a cada una de las partes De la imagen Para esto vamos a crear líneas Que nos ayuden a dividir Cada una de las partes De la imagen Para visualizar De una mejor manera Este Este proceso Vamos a dar un color Diferente Al contorno Para ello minimizamos El menú de las propiedades Y volvemos Al menú de relleno y borde Vamos a identificar Las principales partes De De la marioneta De las cuales nos interesa Obtener La parte del cuello La parte Del hombro Y del codo Para ambos lados Otra parte Que nos interesa Tener son La cadera Las piernas Y donde Empiezan Las rodillas Esas partes Son las que nos interesa Tener De manera independiente Por eso comencemos Con la parte Del codo Hacemos un acercamiento Para visualizar De mejor manera Y vamos A la barra Lateral Izquierda Y seleccionamos El icono Del lápiz Aquí vamos a marcar Dos puntos Que indican El inicio Y el fin De la línea Que vamos a crear Buscamos Donde se encuentre El borde De la región Que queremos Dividir Del resto Del contorno Y aquí ya se crea La línea Utilizamos Nuevamente La herramienta Para editar Los nodos Y aquí se selecciona Ya La línea Que acabamos de crear Y procedemos Simplemente A manipular Una vez Que ya se le dio La forma A la línea La visualizamos Y es importante Que podamos Comprobar Que la línea Este por fuera Del espacio Que vamos A dividir Aquí podemos ver Como La línea negra Sobrepasa A lo que está Debajo de ella Otra parte Importante De este De esta línea Es que la forma Que se le dé Ya sea La curvatura O cualquier otra Forma Que requiera Para realizar La división Es la forma Que obtendrá Ese contorno Si aquí está Curveado Al momento De dividir El contorno De la figura También va a aparecer Con esa misma Curva Que se le dio Inicialmente Para separar Esta parte Del contorno Del resto Del contorno Vamos a seleccionar La línea Y con la tecla Shift Vamos a seleccionar También el contorno Se puede ver Como ya está Seleccionado Todo el contorno Y la línea Que acabamos de crear Para hacer La división Vamos al menú Trayecto Con la opción División Si hacemos Un alejamiento De la imagen Vemos como ya Se separó El contorno Y ya hay Dos regiones Seleccionadas A continuación Podemos seleccionar Independientemente Cada uno De los contornos Es muy importante Ir A darle Un color De trazo El color De trazo Es un color Que se da A cada Trayecto Que funge Como un Contorno El color Del contorno Será negro Y aquí En estilo De trazo Se dará Un ancho De 0.5 Píxeles Y si volvemos A colorear Esta parte Del contorno De color Negro Vemos como ya Está independientemente Este contorno De el resto Del contorno De esa misma manera Se empieza a dar Se empiezan a crear Las divisiones Para las demás Áreas Y para no tener Que estar dando El color De trazo Y el grosor De El color De trazo Podemos dar Esta característica A toda La A todo El borde En general De esta manera Cada vez Que se haga Una división Ya se creará Cada división Con este contorno Y con el ancho Requerido Quar En general Salvat